...la de haber adquirido un prédio para trasladar el mazolado exterior, transformarlo en un relleno sanitario. La ciudad lo necesitaba, hace muchos años. Creo que en el mismo sentido de cómo se van reordenando las cosas, fue creciendo nuestra costa de cabecera, este lo pasó ideal. Quizás para hacer alguna observación, nada, solo felicitaciones tengo con respecto a esta medida. Quizás para hacer alguna observación, que sería más para una mesa de trabajo por idea del consejo que para una sesión, porque no hay intercambio, no podemos hacer intercambio, o no debemos hacer intercambio, más allá de poder pedirlo, pero no es lo correcto. Creo que hay que analizar el contexto de cuando se llegó adelante este basural, digamos cuando se colocó y se compró este basural, este relleno sanitario, o llamémosle como quieran, en su momento de origen, tan cerca de la ciudad. Ya existían los clubes, como dice Paolo, el Club Granati estaba ahí al lado, el barrio estaba también ahí al lado, pero tenemos que recordar también, porque va a ir pasando en todas las cosas, en el autobús, ya que va a ir a la ciudad también, y bueno, cuando se puso, también estaba lejos. Y otras zonas de nuestra ciudad van a empezar a suceder lo mismo, y creo que el análisis que tenemos que hacer, no como un medio de crítica o de un intercambio malicioso, sino más que nada de trabajo, una idea de laburo, es analizar las pensiones en su marco, nada más. Cuando allí se compró esas 8 hectáreas, hay que ver, por lo menos yo intento ver lo positivo que pasó. Digamos, el Estado en ese momento, el Estado municipal, con recursos municipales, compró 8 hectáreas. Es decir, imaginémonos ahora, con recursos municipales, comprar 8 hectáreas. Hasta hace un rato, digamos, todos venimos diciendo que es imposible adquirir 8 hectáreas al lado de la ciudad, ¿cuánto es la alimentaria? No sé, Gastón puede saber, pero, no sé, menos de 150 mil dólares, lo cual es grande, caritaria, más o menos, o más, más, digamos, pegado a la ciudad. Lo controló con recursos propios del Estado municipal. Así que eso fue una muy buena inversión en su momento, y que le queda a los vecinos del 9 de julio. Es decir, doble inversión correcta. Cuando nació, cuando nació es cierto, después se descalabró todo, pero cuando nació, recordemos, yo, Luis Mabel, se puede acordar, o alguno que tiene unos añitos más, la empresa que hacía el tratamiento de los residuos. Porque en su momento, cuando nació, era un relleno sanitario. Durante la intendencia de Jesús Blanco, ponía, estaba puesta la malla, la del microperforado, donde permitía pegar el líquido, quedan los óleos de arriba, se acumulaba la basura que no correspondía, y esto iba a llevar 10, 12, 15 años, y después se tapaba y se hace una zona verde. Lo que ocurre es que después, por X motivo, que la verdad que no me interesa analizarlo, se empezó a hacer cualquier cosa con la zona basura. Se empezó a montonar con la topadora, y bueno, después se empezó a prender fuego, pero tenía fuego, como para minerar un poco, por el motivo que sea, no importa. Y por la decisión en su momento, no sé, capaz que no era ideal, hubo algunas críticas en ese entonces, hubo algunas críticas, pero la verdad es que en un premio de ocho hectáreas, en una zona verde, como estaba pensada, y como en su momento se empezó a trabajar, en una zona verde, de ocho hectáreas, creada en la ciudad, no era mala la idea. La verdad que dejó, en la compra de ese tren, dejó mucho patrimonio a la ciudad de Nuevo Júlio. Esto está muy bueno. Esto de Argentina, que es lejos, de empezar este camino, que se empezó en su momento, de relleno de sanidad, y demás, es muy positivo. Espero ahora con este tren, o con el basura de la ciudad de Nuevo Júlio, que tenemos acá en cuestión, y ahora se haga lo que corresponde, termine en una zona verde, y que lo vamos a incorporar para la ciudad de Nuevo Júlio. Pero me parece que tenemos que empezar a pensar las cuestiones, mirar un poquito más para adelante, empezar a dejar, digamos, a empezar a comparar todo con lo que se hizo en el pasado, y si está mejor, si está peor, si fue desacertado, no sé. En el contexto, es difícil analizar después de 23, 24 años que se compró estas ocho hectáreas. Nada más. De lo último, celebro esta medida que se ha tomado.